Mariamá Ami saco, ami saco, ami saco, domi la bala Ami la bala, ami la bala, ami la bala Ami saco, domi la bala Mariamá, Mariamá, Mariamá Ami la bala Ami la bala, ami la bala, ami la bala Mariamá, Mariamá, Mariamá Ami la bala Ami la bala Ami la bala, 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 am Mariamá, 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 ruña de ti, Mariamá, 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 ruña de ti.